A ver, a partir de que yo le de aquí... Supone que ya, ¿no? ¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal. Esta vez vamos a darle un poquito al Rainbow Six. Ya tiene un rato que no hago un stream en YouTube. Pero, pues ahora decidí que... Quería hacerlo con los dos, ¿no? Con YouTube y con Twitch. Y, pues, bueno, los extrañaba. Yo creo que sí los extrañaba a todos. Y creo que... Espero que ustedes me hayan extrañado a mí también. Que no estuviera aquí por YouTube. Así que vamos a darle, ¿no? Estaba yo teniendo unas partidillas interesantes. ¿Qué onda, Flaunty? ¿Qué vas a jugar? Voy a jugar. Sí. Rainbow, ando solo por el momento. Petrensko va a llegar, pero en la noche. Según lo que había dicho, va a estar hasta en la noche. Así que yo le voy a dar solo, básicamente. También acuérdense que tenemos... Ustedes pueden poner algún comentario que me quieran mandar en Twitter. Y el comentario va a aparecer aquí en el stream. Si ustedes le ponen el hashtag HitArmy. Y puede aparecer su comentario, ¿vale? Este men tiene la voz sexy. Muchas gracias, Bash. Bienvenido al stream. Y, pues, vamos a darle acá. Casual. ¡Ay! ¿Qué agentes tienes? Tengo casi todos. Me faltan como ocho. Ahorita les enseño cuáles son. Son como... De treinta me faltan como ocho. Lo de Twitter está pro, ¿eh? Yo me emocioné cuando lo puse. Y le vamos a entrar con... Y acá. Ah, y también... Lo de siempre. Creo que me habían dicho que en Twitch se ve mejor la transmisión que en YouTube. Todavía no entiendo por qué y todavía no lo puedo arreglar. Pero si quieren pasarse por Twitch para verla mejor. Yo ahorita voy a checar qué tal se ve y si es cierto. Vas a perderme en... Nada de eso, Paquito. Estoy manqueando a gusto. Déjame... Déjame tan siquiera empezar a jugar para que digas que voy a perder. Hace rato yo estaba jugando, pero decidí ponerme a streamear. Espero que no pase la maldición de todos los youtubers y streamers. Siempre que estás jugando todo va bien, pero en cuanto streameas... A ver, vamos a buscar gente. Por aquí deben estar. Ok, ahorita entro y le damos... Dale, Paquito. Ay, creo que está muy alto esto. Gracias por el suculente host, baby. Ahí están. Miren, ¿dónde lo puedo dejar? Yo creo que por acá, ¿no? No, 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 no. Ay, no. Bueno. ¿Qué onda con la rifa de videojuegos? Si ustedes andan por Twitch en estos días, se habrán dado cuenta de que Reblo murió. Y estoy viendo cómo hacer eso, porque tuve que cambiar el bot en el que estoy. Conservé los puntos de todo el mundo, pero... Pues el regalo no se conservó mucho, ¿verdad? Jeje, pero si ahí tenemos un Papu. De todas formas, los puntos siguen ahí y los voy a seguir agregando. Así que no pasa nada. Ustedes pueden seguir y de hecho, mientras más tiempo estén en el stream... Jeje, ahora conseguirán un poquito más de puntos. ¿Vale? ¿Dónde está la cámara? Ahí, ¿no? Ah, no. Creo que alguien se salió, no lo sé. ¿Cómo? No lo entendí, dijo que hay alguien por aquí. ¿En serio ya soy casi el último? Voy a entrar por ahí, se me hace que ella estaba sola. Sí, lo dieron debajo el Reblo. Sí, pues fue un problema y todavía me estoy acomodando con el nuevo bot. Solo queda un aliado. Ay. Bueno, Paquito, creo que es cierto, ¿eh? ¿Cómo muriste, Simon? Yo estoy jugando con unos niños. Sí, porque no estaba ni en la puerta, pero me mató. Bueno, pensé que me mató, así que estaba tan confusada. Ahí está, ahí está, nada más que no se... No se atreve a salir. Porque te puse de moderador. En el stream pasado, Flaunty. Creo y sospecho que este lado no es para mí. De estas formas ni siquiera hay nada aquí. Pero si le di, ¿a cuánto lo dejé? Ah, me mató el otro, con razón. No puede ser. Ah, ok. Ah, pues, vieron ya casi los que tengo, ¿no? Hola, Papu. Hola, Andrea. Te mando un beso. Muchas gracias por estar ahí en el stream. Aseguren la sala. Debemos proteger el contenedor biológico. Ahora, casi siempre lo que hacen todos aquí es hacerlo mal. Porque todos se ponen a poner esto en vez de... Quitar estas mierdas. En vez de detener a los drones en nuestra vida. Otro. ¿Dónde se me va? Ok. Me voy. Tu voz es sexy, muchas gracias. Y... Déjenme... Ya llegué. ¿Qué onda, Débora? Déjenmelo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Eje. Van a entrar ahí. ¿Lo vieron? Creo que no lo han visto. ¿Qué onda, Débora? Espero que no me hayan visto a mí tampoco. Ah, sí. Ahí no. No sé si escucho a alguien por allá. ¿Qué onda? Escucho a alguien de acá. Eje. Casi me viola alguien. Uuuu. Eso no te detendrá. ¡Ah, no! Queda el último atacante. ¿En serio una partida que vamos a ganar y me muero? Ahí está, ¿no? Victoria de los defensores. Enemigos eliminados. ¡Eat my ass! ¡Eat my ass! ¡Eat my ass! ¡Eat my ass! Estos niños. Localiza en el contredor de riesgo biológico. ¿Abajo? ¿En serio? Ah, al parecer estamos abajo Están abajo Y atacante ¿Te gusta y qué defensor te gusta? Atacante ¿Quieren sacar a alguien? Yo siempre en esto les voto que no, ¿por qué? ¿Qué? Todo el mundo también se muere ¿Qué atacante me gusta? Me gusta... ¿Cómo se llama este compa? Con el que acaba de entrar Es que luego no la muteo Porque luego me dicen Algunas cosas buenas Luego sí me ayudan ¿Dónde está la cámara? Ahí Pero ya está muerta Bien No es muy bueno que hayamos entrado todos al mismo tiempo Y aparte por aquí que no hay nada No hay ningún lugar para movernos Pues ya sé qué voy a hacer Bueno, bueno, bueno Vamos Yo voy a hacer el ala Desplegable Creo que aquí hay gente Toc, toc Toc, toc Hola ¿Tienen comida? ¿Tienes comida? Mmm Tenga Uy, casi me mata Hola Alejandro Lozano Bienvenido Oigan, yo ya entré aquí Ah Ay, no Atrás Y por la pared Bueno, es que era un poco obvio Entramos Sí, por la pared Con razón Bien Bien hecho Contenedor biológico asegurado Otra vez la partida que ganamos Mi stream se murió No sé si sean los servidores O mi internet de 2 megabytes No lo sé Según yo todo está bien Recarga Deben recargar Si pasa cualquier cosa de esas Por ejemplo Atacante Yo me puedo ir con Frost Con Capcan Digo Defensor O con Caveira Por ahora me voy a ir con Frost Y ahorita te digo los otros que puedes coger de De atacantes Ok Oigan Alguien que me quiere escribir en Twitter Con el hashtag HitArmy Se los agradecería mucho Quiero estrenar eso Ay, 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 ay La voy a poner aquí Y aquí Quedan 10 segundos Ahora vámonos de ala El dron atacante ha localizado el biocontenedor Refuerzos de pared casi listos Abertura móvil Claro que sí Clown Team Te paso todo eso por susurro en Twitch Yeah, what the fuck Uy, ya están adentro Cuando terminemos El stream, vale Aquí lo vi pasar Kitchen, 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 kitchen Kitchen, ya estoy abajo Si, 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 si No, no pero estoy seguro No, no, no hay Abertura móvil La ret grima ¿Por qué no? No hay La cazada para los defensores. Los atacantes han asegurado el tiro contenedor. Ok, defensores de nuevo. Vamos a irnos con Kaveira esta vez. Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala. Muy bien, muy bien. Nada más que necesitamos... Porque los drones ya están aquí. Ah, bien, bien, bien. Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico. Hola, ¿me puedes hacer promo? Quedan 10 segundos. No lo sé, Papu. Te compraste los agentes del año 2. Uno nada más. El drone atacante ha localizado el mio contenedor. Conéctate al Discord y hablamos por ahí. Vale. Agente Narga, bienvenido. Bienvenido al stream confib. ¿Cómo les va? Déjame terminar esta partida y entro al Discord. Aquí tomo. ¿Cómo? Fernando Vargas. No lo sé, Papu. No sé de cómo estás hablando. Mírenlo. Ahí está. Ahí está el Papu. Pero no tenemos visión adentro. Y quiero saber por dónde están entrando. Ok, ahí. Ando en el de Petrensko. Ah, sí. Ah, en el Discord. Ok. Creo que él también estaba jugando. Yo tengo uno, Paquito. En la descripción de mi video en Twitch. Ahí lo tienes. Muy bien. Muy bien. No, no los veo ni cerca. Están por fuera en las ventanas. Bien. Porque aparece en la descripción. No. ¡No! ¡No! ¡Lo estoy buscando! A ver... Paquito... Te digo mi canal... ¡Claro! El enemigo está asegurando el contenedor. Intervengan de inmediato. Defensores eliminados. Misión fracasada. See ya later, Simon. Ok. Bye. Ok. Bye. Ok. 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 Ok... Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya entré. ¿Por qué no subes ROM? Ya no tienes el ZTE. Así es. Ya no lo tengo. Y es por esa exacta razón que ya no... Ya no subo nada. A ver, ok. Paquito ya entró al Discord. Denme dos segundos. Yo te conocí con tu video de cómo subir el volumen a tu dispositivo Android. Esos ya son videos que ya tienen un buen tiempo. No, eh. Mmm... No. No, 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 ay. No, 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 ay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ok se supone que ahí debe aparecer déjenmelo checo ya está nada más lo tienen que probar con hit army a ver oh galaxy droid es cierto con 118 subs oh oh ¡Suscríbete! Oh… sí, ya tengo los… los tweets… ¿Qué? Vamos, vamos. Bueno, ya te invité, Papu. Ok. ¿Al mamarte la rico? ¿En serio? Invítame de nuevo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Paquito? Amigo, Kid. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Está cool mi nombre, ¿no? ¿Algo? Está bien, yo. ¿Tú le empiezas o vas a entrar con alguien más? Vamos a entrar. No, no, ¿quieres? Dale tú, güey. Porque en el servidor que andan muy pros. ¿Me escuchas bien? Sí. Ok. ¿Te lo escuchas? Sí, sí, todo bien. A ver, dale tú. Y ya vemos que chavo. Los que me interesan son del otro equipo. Un 8. Hid army, te quiero. Gracias, compis. Están bajos todos. Ya están apareciendo los tweets, ¿no? Sí. ¿Estoy listo? Sí, claro. ¿Para ganar o qué? Vamos a hacer Spunky. Rápido y Furioso 8. Yo la vi normal, pero sí la vi. Voy first. Para mí es spam, ok. Recuerda, hago streams. También haces stream a Nightbot. ¿Tú también? Guau. ¿Y mi mod hit? ¿Ya te tardaste con mi mod? Pues te lo doy, pero tienes que estar presente en todos los streams, papu. Ah, no me más. ¿Y si estoy trabajando? Pues también puedes estar presente, ¿no? Un rato ahí. Nada más checando que nadie ponga cosas raras. ¿Por qué entran y salen, entran y salen? Nada más somos tres del equipo. Y yo sigo cargando. Oh, 401 de ping. Nomás. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? El del otro equipo, el último. ¿El SGT Chabero? Oh, sí, sí. Es otro servidor. Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala. Oigan, según yo ya puse lo de los tweets. Ya me están apareciendo a mí, pero no estoy seguro si ya están en la transmisión. Me metí al servidor de China. Y allá todos los busca el equipo. ¿Allá todos los cae? No, 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 no. Los atacantes no han encontrado el contenedor biológico. Dijo que espacio insuficiente a la memoria, pero no lo entiendo. ¿Me salgo entonces? Mi internet va fallando muy mal últimamente. La semana pasada lo reportamos como cuatro veces. ¿Por qué iba a venir a la de Telmex? Y llamarte porque no tengo fibra óptica. Es del cable. Chairo. Los atacantes han dado con el contenedor biológico. Ya le encontró el dron. Creo que por aquí anda. Se me hace que van a venir de arriba, eh. No, mamá. No te juro mi mierda, no lo aguanto Droncito Solo queda un agente de los defensores Hit EW Muria Misión fracasada, aliados eliminados No, no, no Ahorita me salgo, eh Se van Debe localizar el contenedor de riesgo bilox No hay nada nuevo combatiendo a ver Creo que no Creo que no Vamos a ver... Creo que están arriba. Entonces tendríamos que entrar y tendríamos todo el paso libre. Por aquí no es muy... Buena idea que subiera, pero ya subió. Jeje. A ver... A ver... Mi posición se ha visto comprometida. ¿Dónde está la cámara? Nooo... Nooo... Hola. Ya estoy. Ah, ya. ¿Eh? Yo pensé que ya estabas buggeado. ¿Te invito? Sí. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿De qué? ¿Cómo? Es que dijiste algo, pero como que se te corta la voz. Que si ya... Que si ya... Que yo pensé que estabas buggeado. O que se me había caído el Discord. No, es que... No me dejaba salir. Bien. Ya te invité. Ya te invité. No me dejé. Oh... No. No. Ay, ya salió mi cadaver. Hora de haber invitamiento Ay, Dios mío Ahí está ya, ¿no? Sí Vamos a dar la partida Ahí está A ver, dale Listo Sí, sí Sí Tengo bastante sueño Y eso, ¿por qué? Me levanté muy temprano A las 7 de la mañana ya De esta Oh, del GTA De él No 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 Espero No No lo sé Yo tengo 80 Es algo que nunca tengo Ya le subió A 120 Ya es normal Ya está lo de los tweets Ya está lo de los tweets, Deborah Ya está lo de los tweets Debes proteger al rehén Aseguren la sala Jejeje ¿Qué? No No hay 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 no Es que aquí todos en vez de ponerse a... A ver si no me saca ¿Qué haces perra? Ya ¿Te sacó? Ok Ok 5 segundos 5 segundos 5 segundos Vamos a abrir por acá Es un mal lugar ¿No? ¿Quién tiene que ir a la puerta? Hay solo una puerta a las. Están reforzando todo mal Yo estoy afuera A ver, gente, ya nos destruyeron una cámara Gente afuera no veo Yo creo que obviamente van a querer entrar por arriba Así que mejor ni me distraigo Entraron por arriba todos Me agarró recargando Y es que reforzaron todo malo de mi pedro GG GG Recibiendo imagen Ok GG Y afuera no hay nadie Volumen Volumen de diálogo No, verdad, volumen de chat de voz Lo voy a poner ¿Cuánto le das al juego? Del 1 al 10 Yo creo que un 9 Debe, la verdad, me gusta mucho No veo a nadie, yo tampoco Creo que debe haber uno ahí Ahí se escucha ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, ¿qué talPL estimates iplieged? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por las escaleras! ¡Todos! ¡Todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Y arriba atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Callate a la verga pendejo! ¡No dejas escuchar! ¿Qué tipo? Impine, shit, mierda ¡Mmmmmmm, shit, shit, shit! Bien! El otro ya entró 1 down, 1 down, it's right there, right there, lane 15 segundos Bueno, era cuestión de tiempo, ¿no? Voy a ir ahora ya, cabrón. Es el que te digo que tengo nada más del año 2. Y acaba con el que más me muevo. ¿Ahí sigues, Paquito? Oh, se salió. Rayos, la primera vez que escuché una grosería en un directo tuyo. Pero no fue mía, ¿no? Espero esto funcione. Saludos, ¿sí? Ya está funcionando con todo. Deben recuperar al rehen. Paquito, ¿estás muerto? Creo que se murió. Abajo. Ah, se fue. Hit. ¿Ya regresaste? Deja el reinicio de todo el internet, güey. Porque me está fallando bien, currón. No te lo veas. Oh, espero que eso haya llegado. Sí, bien. Bueno, sabemos que no está acá abajo, ¿no? Mientras Paquito reinicia. ¿Qué es esto? No. Ya destruyeron, creo. Pero aquí están... Aquí hay por lo menos uno. Hace rato se cayó el Steam. No me di cuenta. No me di cuenta. Yo estuve hace como cuánto tiempo porque yo estuve aquí jugando. Y no. Sí, pues es que están en el garage. Nada más que hay que entrar por otro lado. Hay que entrar por un lado que no se espere. Aunque igual a este lado se lo esperan. No. No. ¿Cómo crees que sea el nuevo Call of Duty? He sabido muy poquitas cosas de ese nuevo juego. Pero... No lo sé. Yo esperaría que fuera regresando a las raíces. Gracias. Ok, ok, ok. Ok. ¿Me escuchas? Ya Ok Deja ver si hay un amigo Ok No hay nadie Ya salio creo 15 segundos Vamos Oh Quedan 10 segundos Solo queda un agente del equipo aliado Puta Quedan 5 segundos Aliados neutralizados Con la trampa La trampa que viene en solo no? Si Afin Distribución Un día 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 portifiquen la sala deben mantener al rehen a salvo ok 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 no escuchas que? si hasta cuando ya no escucho el rehen penso que ya me buggeee y digo yolo ni lo mate verdad? que le paso a ese pobre idiota faltan 5 segundos atención el enemigo tiene visual del rehen no pues asi yo no voy a jugar eso ay ay me escuchas? no bien tengo que quitar que salgan las cosas del nightbot en el chat de la pantalla ay 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 ese doctor en pose sexy. ¿Ya te invito? Espérame. Bueno, entonces vamos a darle a los otros. ¿Cómo viste el partido de las chivas? No lo vi, papu. ¿Qué tal es tú? ¿Qué partido más comprado de las chivas? Hazme el favor. Después de los años que no ganaban una copa, tuvieron que pagar dinero para ganar. Guau. ¿Qué más se le hace? Pues sí, ya ni flex. Chivas, chivas. Te habías perdido. Sí, aquí en Twitch. Digo, en YouTube, sí. Pero en Twitch había estado muy activo. A ver, invítame, por favor. Luis Moncho. Vale. Había estado muy, muy activo. Tengo varios gameplays que por eso les digo, suscríbanse en Twitch, o lo que sea, porque allá también subo gameplays. Y de hecho subo un poquito más porque es un poco más sencillo, digamos, ¿no? Aquí está, ahora déjeme ir a mi amigo. Ok. Un super chali. Vale. De hecho, miren, uno de los comandos de sonido, miren, se los voy a poner acá. Ustedes pueden escribir en cualquier momento de la partida. A ver, es Go, Get y Get. Después voy a agregar más, ¿eh? Pueden escribir así. Go, obviamente sin la coma. Para que funcione. Pero eso lo pueden hacer en Twitch. Nada más. Sin la coma y nada más uno por vez. Le damos en lo que llega. Si quieres, dale a casa terrorista para hacer los retos estos. Porque dice que ya nada más le falta una. De terrorista. Le digo, si quieres, te esperamos. Ya se mueve, pues como quieran. O se les haga más fácil. A ver, búscala tú. ¿En terrorista o en casal? La que sea. ¿En terrorista? Hitman, ¿por qué no me deja donar? Es la primera vez que lo intento. Tengo una visa Electron. No lo sé, papu. No lo sé, no sé. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Axel Gameplays nada más es en Twitch. Si quieres, en la descripción de este video puedes encontrar el canal de Twitch. Ahí estoy emitiendo en este momento también. Y si lo escribes en el chat de ahí, se activa el sonido. Puerta principal, muelle de carga, almacén o zona de obras. Puerta principal. Ahí estoy emitiendo también. Quiero intentarlo, inténtenlo. Solamente que eso, acuérdense que cuesta unos puntillos. Cuesta 20 puntos. Vamos, hermano. Vamos. Exacto. Ese es como para cuando... Para cuando... Se tarde la partida o lo que sea. Extracción del rehen. ¿Dónde está la cámara? Que asco me doy. Que asco me da mi internet. Todo mi asco. Saludos. Saludos, Glitch. No puedo ahorita salir de esto. No puedo ahorita salir de esto. Al mamarte la rico. Está por ahí perdido. Ok, va entrando. Toma. Están medio bugueadillos los sonidos. Por alguna razón. Me asustado. No, que asco. Que pinis están haciendo aquí. Ay. Voy a cambiar el carrerón. Ese es un piquín. ¿Por qué no se muere? Ah, que asco de internet tengo. What the fuck? Voy a ir a levantarlo. Pero seguramente me van a matar. No tengo que reiniciar todo lo que me gustó. Ay, 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 ay. Salí a los gran muertos de la copa. Creí que ya se había puesto. Esa no me la esperaba. ¿Qué clase de partida fue esa? ¿Entonces vas a salir de nuevo? Ah, sí. Ya se salió bien. Bueno, vamos a darle a nosotros. No pasa nada. El punto es seguir con esto. Bueno, ahí tienen los comandos. Yo quiero por lo menos llegar a 20. Para las partidas igualadas. Deja reinicio todo. Vale. Vale, Paquito. Vale. Voy a salir del Discord en lo que regreso. Se me está lagueando. Oh, ya. Según esto, la emisión está muy bien. Inimidor activado. Atención. El enemigo tiene visual del rehén. Misión fracasada. Aliados eliminados. Atención. Gracias. Calde. Gracias. Atención. Te aseguro. Luis es un momento más en día. Vale, eres Débora Casi he encontrado Pero pude oler No te muevas rehen Se mueve el rehen Bien hecho Puedes hit En fin mis instintos Confiar en ellos Más si me apoyan Ay, qué genio Y si no tengo un equipo que haga este tipo de cosas ¿Qué marcas de teléfonos te gustan? Me gustan Sony De hecho mi siguiente Teléfono después del ZT Fue un Sony Xperia Vamos que hago mucho ruido Miren, miren Ahí viene Ya podemos avanzar El dron es nuestro, ¿verdad? No, 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 no se volteen No hagan eso Que van a darle la espalda ya No, 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 no Quítate de enfrente de mí Último miembro de los enemigos vivo Equipo enemigo eliminado por los atacantes Uy, están desde afuera Deben mantener al rehén a salvo Fortifiquen la sala Ok, espero que alguien esté deshuzando No, aquí no Este era mal lugar Los detiene Pero ya enfrente del lugar donde es Y el otro Si no me equivoco Si no me equivoco Se metió por ahí Y por aquí debe estar O se salió A ver Creo que tienen el dron de De choques Si tuvieras una consola ¿Cuál sería? Bueno, ¿cuál fuera? Yo creo que un Xbox Acuérdenme cambiarle la mira a esta arma Acuérdenme cambiarle la mira a esta arma Ay, no Ay, no Y la dejé a nada Y la dejé a nada Creo que van a entrar Y veo que tu Steam Está algo más sencillo y abstracto Vale, si quieres puedo hacerles un tutorial Es la interfaz metro De Windows 10 A la izquierda A la izquierda Papu A la izquierda A la izquierda Este compa no se mueve Solo está vivo Solo está vivo uno de los atacantes Solo queda un agente de los defensores Los aliados han estabilizado al rehén No Misión fracasada No Ok Vamos de nuevo Jackal Y vamos a entrar con todo Deben recuperar al rehén Después también voy a hacer streams de GTA Están aquí abajo creo ¿Saben de dónde es eso? Es de la película de Estos dos del gordo y el El otro compi que es un policía Si se mete en una escuela Es como de retraso eso Espero que no me vea Ok Con que están ahí Ay, 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 perdón Listo Y dame dos segundos Paquito Detrás de mí Detrás de mí Ya podemos avanzar Esto es Esto es Esto es Siento que alguien va a venir Por otro lado Activándolo Alguien debe estar Cruciando Toda la zona No, aún no, eso todavía no pasa Queda uno de los enemigos Bien Defensores eliminados Victoria para los atacantes No, estaba pegado Por eso no lo veíamos Mi nombre es Yo Me voy a ir Capcom De hecho Ese creo que fue Como Como una predicción Del headshot Del headshot Que realmente pasó Unos segundos después Fortifiquen Fortifiquen la sala Deben mantener al rehén A salvo Uy, no, 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 no Preparando dispositivo Resortando la pared Ya podemos dejar Sin preocuparnos Por los fracos Ese dron Le va a decir A los otros drones Ey, están acá Eh, pero miren Mis compis No tienen mucho Cereo Faltan 5 segundos Ahí está Lo escuché aquí El rehén no ha sido localizado Lo escuché por aquí Activando inhibidor Ok Hazme un ladito aquí Que sagas de juego He jugado Resident Evil Que te ha El papu dice Que salga Muy bien Creo que no están Por este lado Lo malo es que Estamos muy mal Están allá Ay, ¿en serio? Si yo acabo de disparar Al mismo tiempo ¿Por qué no pones Mirado Desierto Los atacantes Tienen al rehén A la vista Es que están ahí No, no, no Creo que fue mala idea Haber puesto Haberse puesto A ver las cámaras Con mi cuerpo Ahí moviéndose No, 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 no No, no, no Ok Ok Sal, tienes que salir Ya Entras al Discord ¿K, sí No, 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 no No, 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 no Queda el último atacante Está arriba. Pues así que digamos que lo gané, no tanto. ¿Listo? ¿Listo? Ya, déjale, digo esto menos. Ok, volvemos al menú. Pues así que digamos que lo gané, no tanto. ¿Listo? Díjenme, a ver... A contra de los niveles bajitos te dan un doble de puntos. Pero ya como conforme vas volviendo, güey, ya te quitan una mierda. Y yo emocionado por subir. Si yo que soy nivel 153, güey, ya me faltan. Ya me dan, ¿qué? 300 y tantos puntos y bien poquito. ¿Los ha sacado esta madre? No, 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 no. A ver, déjale. Voy a llevar esta. ¿Qué le estoy diciendo? Ya se me olvidó. ¿Con los EMP? Ay, qué pedo, güey. Tengo Alzheimer. Es la edad. Ah, sí, ya me acordé de las estas cosas. ¿La mira? Ajá. No, de los... De conforme vas subiendo, güey, ya te dan bien poquito... Te dan bien poquito este... De la barrita que... Bueno, de la barrita esa naranjita que vas subiendo, güey. De experiencia, ¿no? Ajá. Ya te dan bien poquito. Cuando eres nivel bajito, güey... Le voy a poner la misma. Cuando eres, este... Ya cuando... Cuando eres nivel bajito te dan un chingo. Cuando eres nivel alto... Y ahí ya es infin... Es infierno, güey, para que subas. Ganas te dan poquito. Pierdes te dan poquito. O sea, no sabes ni qué onda. Pero pues bueno, así es algo, güey. Lel. Me quita demasiado. Esto me dio boba de subir, güey. Esto me da ganas de quedarme nada más. Vino a subir más. ¿Cuánto tiempo llevas jugando? ¿Como en el R6? Sí. ¿Era Capkankin más Frost, no? Todo el tiempo. Creo que tengo... Ah, no, ya la tengo. ...300 y tantas horas jugadas. Mmm. Un buen. Ajá. ¿Quién más era? ¿Quién más me faltaba? Ahí está. No, no. Ah, este compi creo. No, ya está. ¿Quién más? Caveira. Con el que invité ahorita. Tiene más horas jugadas que yo. Creo que era Caveira. Y es nivel 200 y tanto. ¿Ve esta perro? Ahí está. Perro, ¿dónde te? Disculpe que te pase. Si no tengo mi ira con ella. Voy a llevar esta. Charly. Charlie. ¿Cuál? Charly. Ponerle... Charly. ¿Sí me escuchan? Yo sí. Charly. Mmm, no Ya nada más Ok Pues creo que ya estoy bien Perfecto Pim, pum, pim Un nivel 4 Es si llegas, eh Soy Yo, Gai Vamos a llevarnos Capkan, si ya lo acabo de equipar Perfecto Luego ya me quitaron todo Pues un ya, eh ¿Por qué? Pues porque yo no No, no, no Yo no lo escucho No, yo tampoco No hablo del culero, está muteado Y si no está muteado Me está escuchando así ¿Tienen una granada de impacto? No ¿Tienes una granada de impacto para ver ahí? ¿Eh? Ahorita voy Yo no sé, Valkyria Corre, aquí 5 segundos y contando Recargando ¡Dale, güey! ¡Que te vuelve para acá! Los atacantes han localizado el contenedor biológico ¿Qué hace Valkyria, güey? ¿Qué hace Valkyria, güey? ¿Vamos, Río, colectivo? ¿Vuelve? 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 Su cámara viene OP Ok, no hay nadie ahí ¿Vuelve? 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 Hay un drone ahí ¡Ah, no más! ¿Vuelve? 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 ¿Tienes otro? Por lo menos Ok Ok What? ¿Qué pido? What? ¿Se pasó? ¿A dónde fue? No, es el replota Yo lo maté, Hit Qué güeya Perfecto Güey, me maté en nivel 4 3-3-3 De arriba No, allá están los dos en cocina, güey Los dos en cocina Atrás de ti Hit No, arriba de ti A tu izquierda No lo piques Ahí va, no lo piques Es este Ash y... Diffuse Ya te vio Ya te vio Te vas a ir a Diffuse Alquilé Qué güey se quedó para la puta madre ahí Sí güey Ahí va Se está apuntando Se está apuntando Valky, come on, let's go Qué inglés ¿Bajo? Solo está vivo uno de los atacantes Solo está vivo uno de los atacantes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la chaqueta Ahí está a tu izquierda Nooo Me estaba viendo Si, es que te quedo el drone subiendo Te lo están en la escalera Drone 2, 10 Pero dale a la cámara Fire, fire Sientes que te va mejor con miras Aunque no lo use mucho con el Con el que mate, con el recluta Pero si, definitivamente Ahí Solo faltan 15 segundos Faltan 10 segundos Vi hañe Faltan 5 segundos No Back No Estoy diciendo que vi hañe pinche Idiota Easy ¿Qué? Easy men Easy men Easy men Easy bici Sus jefas en bici Ahí está Vamos ya acá Si, cállate Sledge, wow Perdona Perdona Me equivoqué de botón Ay, yo también güey Me equivoqué de botón Chinga tu madre Chinga tu madre Chinga la verga Ah, pinche secretaria Cállate Cállate Ya me tratas como cualquiera Ya me tratas como chiqui Chica y yo somos muy diferentes Chica y yo somos muy diferentes ¿Qué pasa? Cállate En las puertas de atrás En las puertas de atrás 10 segundos Chica y yo Chica y yo Chica y yo Chica y yo Quedan a la posición Donde acallan a la posición del contenedor de riesgo biológico Digo, entonces van a subir de este lado Así que A ver, no puedo poner esto Nooo, yo me iba a caer Recluta Va uno para ti ¿Qué hacen, Dren, mariquitas? Parezco un arco con el skin de oro ¿Qué? Todo el mundo entrando Es aquí, ¿no? Listo y en posición A pull, lo tengo que arriba Bueno, lo tenía porque ya me voy Soy bien cerca No lo mates, confío Aunque yo no lo veo Pocina está limpia Pago hasta la campa, cae en la primera parte ¿Qué es esto? Pulsate un camino What? De arriba De arriba Ya no, voy a ir Oh, fuck Atrás en la habitación que está hasta el fondo Solo queda un aliado Ya se vio el Puls, ya se tiró, cuños, ya se tiró Está ahí abajo Abajo Aquí hay uno Está ahí, fiendo, pendejo What? Uy, ¿por qué tengo tanto pendejo? Es que este pendejo es de ocupar el intento Capcan La, vamos Valkyria Valky, please La, 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 la No te escuchas, no te escuchas, no te escuchas La, 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 la Dog, Valkyria Yo ni me acuerdo Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor biológico Tiene trade impacto, ¿verdad? El dron atacante ha localizado el contenedor biológico Ah, putos chamancos, mira Están igual de castrosos que los drones Quedan 10 segundos 5 segundos Tenemos cada lista Todos fuera Protejan el contenedor de riesgo biológico A toda costa Hora de redecorar un poco esto Dispositivo listo Vigilando Voy a cambiar el cargador ¿Cuándo te compraste el juego? Ya hace un rato Desde que salió casi Me lo compre hasta con el Con el Season Pass Alguien este puto recluta mierda Espero que no hayan visto la trampa Por favor no la hayas visto Entra y muérete por favor No, no se murió ¿verdad? Pues si Bueno En ese caso Yo bajo con él ¿Qué pedo güey? ¿Cómo es que cuando me ven Y los veo Ya estoy muerto? Están a tu izquierda Atrás de ti André Creo que puede ser un poco al pin Ah, 300 140 Ok Sí, solamente que No lo jugaba Durante mucho tiempo No lo jugué Hasta ahora Con los pies Queda un enemigo Impidan el acceso al contenedor De riesgo biológico Victoria de los defensores Enemigos eliminados Inteligente, ¿no? Of course ¿Qué? Finche Charlie Lo agarraste volando Lo agarraste como el pinche Mulan A la banbo ¿Voy? Las únicas putas dos kills que llevo en nivel 4 son dos mías. ¿Qué? ¿Qué debería yo, no? Por ahorita ir, wey, saliendo de esta, y ya vamos con esos mans. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. Muy bien. ¿Eh? Ya te llamamos por eso. Vamos a ver. ¿Quién? ¿El gear? El x3. Ah, miren. Pues creo que a nadie le dijo que se pusieras ir. ¿Eh? Un dron interesante. Ya no se le dijo que se pusieras ir, creo que están abajo. Bien hecho. Contenedor de riesgo biológico localizado. No. Arriba. Pónganla chiquita. Pónganla chiquita. Pónganla chiquita. Inserción en 10 segundos. Ah, bicho, tú eres mi perra. Inserción en 5 segundos. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan a acertar a la izquierda. Eso me va a dejar ver un poquito. Hasta allá. ¿En serio? Puesto hasta arriba, eh. Sí. Sí. Y. Ok. Ahí al parecer. Debería estar arriba. No, ya no pude. No, ya no pude. No puede ser. No hay nadie, pues. WTF? ¿Qué haces algo que yo recuerdo? No, no pude. No, no pude. Te salió a la llamada. WTF? WTF? WHAAAT? Eso fue fast shot. Drone activo. Hasta abajo está el Drone. Soltando un Drone. Ay, ya que lo tengo acá arriba. ¿Dónde? Ya te dije, pendejo. Sí, pero en qué parte está, güey? No, no. No seas mamón, güey. ¿Cómo? ¿Dónde está el Drone? Downstairs. Puls. Downstairs. No. Stagem. Yes. No Nau. At the right. At the right. Right. What the fuck? Nooooo Los aliados han muerto en el combate Hijo de perra nos muato Deja el inicio Bueno Papus, ya me voy Voy a terminar el stream Y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí Déjenme ver Yo los veo En el próximo stream Igual y regreso en un rato En unas 2 o 3 horas No se streamear que Pero voy a regresar en un rato ¿Vale? Así que gracias a los que estuvieron ahí Sí Y nos vemos en el siguiente stream Sí, sí, sí Pero regreso Así que no se preocupen Muchas gracias por haber estado ahí Nos vemos al ratito Ahí los veo a todos, eh ¡Gracias! Tengo ya